Hoy comienza un juicio por un siniestro vial ocurrido en el año 2015 que dejó postrada en estado vegetativo a Macarena, una chica que estaba cursando su cuarto año en ese momento. De psicología, hacía patín artístico, ayudaba a un hogar de chicos y un día un accidente vial le cambió literalmente la vida. Hoy empieza este juicio, tres años, cuatro años después, y están Sebastián Domenech allí en Recoleta trabajando con esta historia. Hola Sebastián, buen día. ¿Qué tal? Roxy, Franco, buenos días. Estamos aquí en la puerta de los tribunales porque cerca de las 10, 10 y media de la mañana va a comenzar esta primera audiencia en este juicio que tiene como acusado a Santiago Silboso, un hombre que hoy tiene 40 años. Esto fue en 2015, este caso en la zona de la Costanera Norte, ahí casi el cruce de La Pampa. Las dos partes salían de bailar en diferentes boliches, en diferentes autos, por supuesto, iban cada uno de ellos. Y entonces, este hombre que, bueno, hoy por hoy sigue negando las acusaciones que hay en su contra, pero bueno, con fundamentos sólidos, pero va a tener que defenderlos en realidad acá en este juicio. Por ejemplo, que no cruzó el semáforo en rojo, que él cruzó en verde, que cruzó bien, que era justamente el conductor del auto en el cual viajaba Macarena, ella iba como acompañante al momento del choque, el que cruzó en rojo. Entonces, el test de alcoholemia, que le dio casi el triple del valor permitido. Bueno, pero él explica, y lo va a hacer un perito de parte, que esto se da por una cuestión de una patología que él tenía y el organismo entonces le produjo ese resultado. Que no era el análisis de sangre, que el que sí vale en una causa judicial. Y bueno, y otras cosas que sigue negando, por supuesto, y entonces la familia que, como decían recién, literalmente cambió la vida, no sólo de la víctima, sino también de la familia de la víctima, porque ella está en estado vegetativo. Ella está internada en su propia casa. Se tuvieron que mudar a una vivienda más amplia o con otras características para poder tener una habitación con el equipamiento de todo lo que ella necesita, porque está con el control de los enfermeros las 24 horas del día, tiene control del médico de cabecera varias veces a la semana, kinesiología, está conectada al respirador artificial 8 horas al día. Así que, por supuesto, que es una lucha muy importante la que está llevando a cabo la familia de la víctima, la cuestión de salud, pero también la cuestión judicial. Y enfrentarse hoy, tal vez, ahora, en un ratito, por primera vez, frente a aquella persona con la cual intentaron comunicarse varias veces, no pudieron. Él dice porque, bueno, en realidad también quiso hacerlo, pero ellos, la familia, no quería reunirse o no quería encontrarlo a él. Bueno, la cuestión es que hoy es un día muy sensible para la familia. Un día muy importante y clave porque es la primera audiencia. Sí, 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 por supuesto, porque... ¿Es lógico lo que contaste recién, esto de que una cuestión de una enfermedad le pueda dar, digamos, que tenía alcohol en sangre? A ver, porque en realidad no es el análisis, el test de alcoholemia, la pipeta y todo lo que ya sabemos, no es el análisis de sangre. En realidad lo que da el resultado real de si hay alcohol o no. Así que, veremos qué es lo que pasa con esto. También puede haber testigos que digan si tomó o no alcohol, ¿no? Esa noche. Sí, totalmente. Él dice que estuvo a las 11 de la noche cenando en la casa de un amigo, que solamente a las 11 tomó un vaso de Fernet. Después se fue a un barcito a saludar a una persona que se iba de viaje y después ahí a un boliche. Pero que en todo ese tiempo él no tomó. Y él dice que al ser, porque uno dice, es piloto profesional de fórmula metropolitana, que bueno, en La Plata tenía su, corría él en el Autódromo de La Plata. Uno dice, bueno, entonces le gusta la velocidad, conduce a todo lo que da siempre. Y él dice, no, todo lo contrario. Yo soy consciente de lo que significa un auto, de lo que significa andar por la ciudad a gran velocidad. Y yo siempre fui muy cuidadoso. Crucé en verde y está negando lo que algunos testigos dicen. Desde 5 cuadras atrás venía zigzagueando a gran velocidad. Y él dice, mentira. Si el boliche del cual salí, que hay testigos que esto lo acreditan, está a una cuadra nada más de distancia. Entonces, él va a contradecir prácticamente todos los indicios, testimonios y pruebas que hay en su contra. O sea, los dos salían del boliche, Seba, para repasar un poquito el accidente. Los dos salían del boliche. Diferentes boliches, ¿eh? Sí. Y fue el cruzón rojo y a qué velocidad iba y a qué hora fue el accidente. La velocidad todavía no está clara. Es un peritaje que incluso, algo que no se puede determinar, porque las cámaras de seguridad, por lo menos en ese momento del hecho, 2015, no había puntualmente en el lugar del accidente. Entonces, son solo testimonios, muy importantes si hay en abundancia, pero testimonios los que hay y los que pueden decir la velocidad y cuál era la actitud de este hombre después de este accidente. Así que, iban en autos diferentes, habían salido de boliches diferentes, esto fue la madrugada, entonces, y ella iba como acompañante, el conductor del auto, que en el cual viajaba ella, fue sobreseído, porque en algún momento se dijo que él fue el que ocasionó el accidente. Fue sobreseído, así lo entendió la justicia. Así que, no llega detenido el acusado, porque está en libertad, pero veremos qué es lo que pasa con estas lesiones culposas gravísimas, por las cuales está acusado este hombre, si al final de este juicio va a ir a la cárcel o sigue en libertad.